Música Pues si chicos como habéis visto me ha tocado Maradona vale me ha tocado Maradona baby Y vamos a probarlo o sea increíble vale porque yo digo mira tengo ahí monedas todavía no sacan al Ronaldinho Prime SBC Y seguramente ya no lo saquen si lo sacan va a ser el nuevo Ronaldinho este de moments así que nada Voy a hacer un SBC de estos de icono a ver si tengo algo de suerte y joder si tuve suerte Maradona está aquí con nosotros O sea brutal eh llevaba tiempo sin jugar eh también tengo que decir que llevaba un tiempo sin jugar a FIFA Entro me hago el SBC de icono y digo va a ser el Crespo Argentino digo Crespo aunque me gustaría que apareciera el casco de Maradona Ahí está el casco de Maradona y tenemos aquí a Maradona 5 de Skills 3 de Vierna Mala eso sí Así que tenemos un jugadorazo para luego eh 11 skills contra el mundo eh brutal Y como veis este es el equipo que vamos a utilizar la verdad un equipo bastante extraño ahí Con el Papu Gómez un jugador que me tocó en Food Champion y nunca lo he probado vale nunca lo he probado este año Y nada también tenemos por aquí a Rivaldo y demás Así que nada vamos a ver que tal va este Maradona y quiero que en los comentarios me digáis si os habéis hecho este SBC de icono Y que jugadores os han tocado en él Pues bien este es nuestro primer rival no está nada mal Vale empieza el partido mira ahí Maradona mira lo que bonito a ver si me acuerdo de hacer skills porque madre mía Llevo tiempo eh sin hacer regates Ahí está eh se ha comprobado rápido Venga Maradona Ay sigue pero Ay no te caigas al suelo tan rápido venga va a ser falta Podemos meter primer gol con Maradona no estaría bien ahí desde falta sería brutal Venga a ver Vamos Uf madre mía que para donde de Howard creo que es No bueno si de Howard casi en la mierda O sea no sé que portero es pero Mirad la parada que se acaba de hacer O sea brutal eh O sea esto era el primer gol Venga Venga vamos Vamos brazo Venga por favor pero quien es el portero No me he dado cuenta todavía de quien es el portero Pero me está molestando ya un poco Me está molestando un poquillo No pero que hace tío Lloris pero por favor que hiciste Vamos Maradona Y yo tirando con la diestra Muy grande eres En serio le ha pegado ahí en serio Que buena golazo Que 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 le ha fallado No me o sea venga ya Pero si eso era gol Que me estás contando tío Vaya partido Vaya partidito de verdad eh No me sale nada O sea nada Y me sale algo chingón Y la manda afuera O sea Vamos Maradona Ahí está Ahora se ha entrado Ahora se ha entrado Gol de Maradona O sea sinceramente ya sabéis que a mi me da igual Vale ganar o perder Pero a mi me gusta esto Vale que estáis viendo Meter pues goles Que estén bien Vale que buenos goles Y ahí está Primer gol de Maradona En este partido Por fin Un gol que bueno Tampoco es que sea la hostia Pero bueno ahí está el gol No va a fallar Tiene mucha definición Vale o sea con la zurda Es brutal Maradona Estoy muy oxidado Chicos ahora mismo O sea llevaba muchísimo Sin jugar a FIFA Ya os digo Normalmente cuando Dejo de jugar a FIFA O sea siempre me tocan Cosas buenas en En los sobres Os recomiendo que Que lo probéis Vale a mi me ha funcionado O sea simplemente En plan no tengo ganas de jugar No juego más Luego vuelvo Y me tocan cosas Deliciosas como Maradona Owen me tocó también En Van Dijk de la Champions No sé Me ha tocado cosas Bastante buenas Cuando Cuando he dejado de jugar No sé si tiene algo que ver Pero mira Pues nada Acaba el partido No pasa nada Hemos metido el primer gol Que es nuestro objetivo Meter golazos Así que nada Vamos a seguir Venga Segundo partido Con Maradona Cambiamos también La equipación La negrita Es que Argentina De verdad No sé que tiene Pero me encanta Joder Chuta Maradona Desde ahí Mira Maradona Tío Tu doble Tu réplica Tu incorpóreo Vamos Madre mía La conexión Va espectacular Joder Qué bonito Lo hace El lag Porque Maradona Lo ha hecho bien Pero Para nada Ahí está Chilena No ha acabado Venga otra vez La Chilena No puede faltar Que Digo yo En Mbappé Puedes hacer una rabona Quiero decir No te van a denunciar Si haces una rabona Ni nada No me van a banear Ni nada No sé Te aviso Por si acaso Te apetece Madre mía Míralo Míralo Con el abuelo De Alex Hunter Maradona Que es de tu quinta Es de tu quinta Y creo que eres un pelín Mejor que O sea Metele ahí Cuerpo Mira desde aquí Desde aquí va a ser gol Lo vais a ver Mira Maradona ahí Con la Con la peluca Que me lleva Venga Vamos Maradona Esa es Genial Venga La croqueta se quemó Ahí un poco Venga Rivaldo Que tú ya tuviste Tu momento Vale Vale Centramos Y la perdemos Genial Que bien Vamos No te creo Y encima No pitas falta No pitas falta Oh lala Oh lala Es que Es que no 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 quiero No quiero jugar No quiero dejar de jugar De verdad Va a ser que ahora Metamos un golazo Se va a venir el gol Venga va Positividad Se va a venir el golazo Eso ha sido Pues bueno La premisa Vamos a ver un poco Spoiler de lo que se va a venir luego Está seguro que sí ¿No? Madre mía Siga meter gol Ahí me puedo Me podría haber enfadado Un poquitín Un poquitín bastante Venga Continuamos con Torreira Mira te marcha solísimo Maradona Madre mía Se va solísimo Maradona Atención Maradona Está dentro del área Rainbow Va a hacer una chilena Diréis A ver Ha sido una mierda Efectivamente Lo ha sido Por supuestísimo que sí O sea Tenéis razón Soy consciente de ello Pero es que claro Le ha dado también con la diestra Que tiene tres de pierna mala Pues bueno Bueno No No Vaya control Y vaya paradón Sin problema Lloris grande Ahí está Peleando por sus sueños Hostia Como ha pateado ¿No? Ese penalti Ese penalti Claro sí Penalti desde el córner Muy bien Madre mía El retraso A ver te ves Te ves Por fin Se viene Vamos Mira ahí va Jesucristo Ahí está Se lo damos aquí a Maradona Venga tío Venga tío Venga Venga La madre que lo parió Pero ¿Por qué pone la maldita pierna? Tío Hostia es que era un golazo Me iba a ir del portero Sáltalo Maradona Haz el salto del tigre O algo Vamos Se marcha Maradona Está solo Ibra Lo siento El vídeo es de Maradona Ahí va Genio Genio del fútbol mundial Eso es Running Waka Waka Y ahora Rainbow Asbans La madre que lo parió Venga ya No puedes hacer el Rainbow Asbans Que eso es De primero De Skiller O sea Madre de Dios bendito Que madre mía El carnet Tengo que renovarlo chicos El carnet de Skiller Se tiene que renovar Después de De lo que acaba de suceder Tengo que ir a renovarlo Me han quitado 8 puntos del carnet No voy a poder Regatear en los próximos En los próximos años Madre Madre mía Por favor Que lamentable Bueno no pasa nada Porque es un amistoso Y hay prórroga Chavales Vamos Se puede venir Bueno espérate Que lo mismo Hacemos el retraso mental Vale no Hostia Lo que ha hecho ahí Davison Sánchez O sea Regateando con él Próximamente Increíble Venga desde aquí Vamos a hacer una locura Oye Me diréis Joder No eres original Oye Algo se intenta Hacer aquí el chaval Lo que pasa es que Claro El juego tampoco me lo permite Tampoco es esto FIFA Street Sal con el portero Vaselina Mira señores Yo acabo ya El vídeo muy furioso Al final O sea Otra vez en el palo Es que Otra vez en el palo Pues nada tío Me cambio el nombre A Danny Mario O algo O DJ FIFA O algo Sin problema Joder Ahora entiendo Ahora entiendo Lo que sufre Mario Dios mío de mi vida Tiene que ser jodido Madre mía Increíble Espectacular 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 el gol Mételo Pero tío ¿Por qué? Joder Es que no sé Si tengo un botón desbloqueado O algo Goles desactivados De verdad Quiero meter un puto gol Uno Solo pido uno Por Dios Uno A ver que se siente Coño Decir mira Marcado un golazo Con Maradona A ver que me dan Pone recompensa No eres cojo Estoy muy nervioso Sal con el portero Que te vas a cagar Vaya pedazo de mierda De gol Miedo del portero Perfecto Pero quería irme Del portero Con un guaca guaca Y luego Maradona No es lo suficientemente Gran jugador O no sé que le pasa Pero no hace la rabona Yo no sé que le pasa A mis jugadores Pero tienen miedo De hacer una rabona Sin problema Se hace Hombre Si queréis Os enseño Joder Madre mía Golazo de Maradona Espectacular Like Suscribiros Si no lo estáis Y vamos Para adelante No chicos Esta vez Estaréis pensando Madre mía La cantidad De batidos Que ha ingerido Este chaval Pues no Ninguno Ya me he quitado Ya me he quitado De los batidos De Puleba Porque No vale Tenían mucho azúcar Era una Cada brick De zumo Madre mía Maradona Lamentable Por cierto Tendría Como 100 Calorías O así Mucho azúcar Muchísimo azúcar Eso era espectacular Que están buenos Pero claro Tienen mucho azúcar Así que ahora No sé No 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 Batidos pocos Vaya Y otras sustancias Menos O sea Yo aquí Vamos Fitness Vamos Ay Espérate Que ha tirado O sea Para eso Si tiene fuerza No Para eso Si sacas El nivel Super Saiyan Dios No Maradona Genial Venga Vamos Vamos No Pero no Pero tío Es que hay que ser Desgraciado ya Hostia Venga Rivaldo Ahí pelea Y se acaba Se acaba Pues bueno A ver Hemos metido En el anterior partido Un buen gol Luego en este Pues bueno Lamentable Y se acaba Verdad Dame el balón Se acaba Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De Maradona Espero que os haya gustado Si tenéis Cualquier sugerencia Para hacer un equipo De Argentina O algo Ahora que ya vamos a tener A Maradona Para siempre Este Maradona Es ya oficial En mi equipo Ya se va a quedar aquí Siempre Así que nada Haremos más cosillas Con este Maradona La verdad que es bastante Bastante bueno Ha sido bastante Divertido Me lo he pasado muy bien Hacía mucho tiempo Que no me lo pasaba También jugando a FIFA La verdad Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Si así Si nada Yo me despido Me voy Adiós